Calzada Centenario, zona 4 de Quiché, un accidente en motocicleta dejó a una persona fallecida. El fallecido no fue identificado y se dio a conocer su vestimenta, la cual era una camisa blanca, pantalón de tela color negro y zapatos negros. Se le calcula entre 28 a 30 años de edad. Bomberos municipales departamentales coordinaron a elementos de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público quienes se hicieron presentes a este lugar en donde ayer en horas de la noche se había registrado este lamentable accidente.